¿Qué diría? ¿Qué diría la gente, recortada y vacía, si en un día fortuito, por ultra fantasía, metiría el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta, por cintillo de flores, miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas? ¿Irían a mirarme cubriendo las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a misa? En verdad que pensarlo me da un poco de risa. ¿Qué diría de Alfonsina Storni? 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 ¿Qué diría de Alfonsina Storni?